Una nueva imagen embellecida con cambios y transformaciones es lo que lleva la Alcaldía de San Rafael del Sur a la comunidad Los Gutiérrez Norte con el avance del proyecto de 200 metros de adoquinado y encunetado. Parte de lo que son los avances que venimos desarrollando en lo que tiene que ver con la infraestructura vial, esto permite que bueno, aparte de que ya la gente va a tener oportunidad de tener un espacio donde caminar más tranquilamente, puedan tener ya la oportunidad de transitar en una vía decente. Esta es parte de la dignificación que le hacemos nosotros a la familia y esto tiene que ver siempre con ese esfuerzo que tenemos como Frente Saninista, como gobierno municipal, como gobierno que está aquí de cara a resolverle las necesidades a las comunidades, que es lo que este gobierno del comandante Daniel viene construyendo junto con la compañía Rosario. Esta importante e indispensable obra de progreso viene a cambiar las condiciones de vida de las familias facilitando el acceso. Este sueño se hizo realidad de mejor dignidad porque antes brincábamos en charco, hoyos y de todo pues, pero ahora en la actualidad va a ser de una gran importancia. El proyecto está bastante bonito y es más cómodo para pasar. Atrás quedan las calles de polvo y lodo, ahora las familias podrán transitar de manera rápida y segura. Les informó en Hielo Hurtado.